La Escuela de la Magia Entramos al mundo del misterio, hay mucho tema que, bueno, hemos ido tocando por pedacitos, es muy difícil tener un programa monotemático con tanto tema que hay en el mundo del misterio. Hemos hablado un poco de la muerte, hemos hablado un poco de la vida más allá de la muerte, de los eventos que anteceden a la muerte. Hay una pregunta que ronda dentro del mundo y más para esta temporada otoñal y temporadas del fin de año, cuando mucha gente en el manejo de sus emociones, dice, hombre, llega al extremo de decir, mejor me voy del mundo. El suicidio. Vamos a unir un poquito dos temas, suicidio y encarnación. Ese va a ser el tema del misterio de hoy, sin imponer una verdad, simplemente mirando de una forma diferente uno de los temas más apasionantes del mundo de la magia y es la concepción de una vida posterior a esta. Y hablando un poquito de los suicidas. Así que, bienvenida a toda la gente linda a este tema algo extraño, algo macabro, pero que lo va a poner a pensar un poco. Antes de esto, antes de entrar, de ingresar al tema, la invitación va para todos los oyentes aquí en Bogotá, Cali, Medellín y resto del país. La invitación para toda la gente fuera de Colombia, para que se comuniquen con Wicca mañana, miércoles, un día súper especial. Los últimos regalos del amor durante estos días, entregándolo con mucho afecto para todos los oyentes en todas las sedes. Invitación para toda la gente a Wicca, una locura en Wicca, ese poder mágico. También invitación para mis buenos amigos aquí en Bogotá, consultas conmigo mañana a partir de la 1 de la tarde, hasta las 4 de la tarde. Mañana, para las personas que han ido a consulta, que han tenido cosas de magia, no deje que se acabe la magia en la época otoñal. Si no, para la temporada de primavera del año entrante, las cosas se van a complicar. Quienes quieran consultas conmigo fuera del país, ahí está nuestro link a través de la página www.wiccaescueladelamagia.com. Un saludo para todo el mundo y entremos a tema. No vamos a evaluar la razón por la cual una persona decide autoeliminarse. Vamos a mirar, es lo que pasa un momento después de su deseo de acabar con su vida. Y se piensa de manera equívoca que se va a liberar de todo lo que le está causando sufrimiento, pena o dolor. Y dice, bueno, en la otra vida vamos a tener la posibilidad de arreglar las situaciones. Para comprender este tema hay que hablar de la encarnación. Muchas personas hablan de reencarnar. Vamos a reencarnar en otro cuerpo. Realmente la expresión reencarnar obedece al momento en el cual un cuerpo o una persona muere. Y al cabo de un lapso de tiempo, de una hora, dos horas, cuarenta horas, cincuenta y seis horas. Entonces, pues, de alguna manera extraordinaria y desconocida para la ciencia, la persona retorna a la vida en su propio cuerpo. Ahí hablamos de reencarnación. El sujeto, un tanatonauta, fallece por un tiempo, pero por alguna razón nuevamente retorna a la vida. Y algunos de ellos comentan una serie de eventos extraordinarios de lo que hay más allá del umbral, del cuerpo físico, del mundo físico. Cuando una persona muere realmente, y ya no despierta nunca más, estaríamos hablando de encarnación. No de reencarnación, sino de encarnación. Pero hay que colocar unos tópicos, un principio básico. Nosotros vivimos en un mundo que consideramos realidad dentro de nuestro concepto objetivo, sometidos al espacio y al tiempo. Pero realmente nada de esto existe. Bueno, este es un tema muy polémico, ¿no? Existe mientras estamos aquí, mientras deambulamos en este mundo y mientras estamos dentro de un cuerpo. Al morir, y al liberar nuestra mente de este cuerpo, nuestra conciencia, pues ya deja de existir el espacio y el tiempo. Tenemos conciencia, pero no tenemos cuerpo, no tenemos materia. ¿Y de dónde viene esto? Pues de la cantidad de gente que ha muerto clínicamente y ha logrado sobrevivir posteriormente a esa muerte. Aclaro, no es estado de coma, no es un estado vegetativo, no. La persona es declarada clínicamente muerta y tiene aparición del fenómeno de la muerte. Empieza la rigidez cadavérica y empieza a liberarse una enzima que se llama cadaverina. La persona está muerta, no es en estado de coma, no es vegetativa, no, está muerta. Pero su espíritu trasciende y se libera de este plano y empieza a interactuar y a avistar un momentito el otro mundo espiritual. Y nuevamente retorna a su cuerpo, pero trae una información de lo que vivió, de lo que vio, de lo que experimentó en ese lapso de tiempo que estuvo fuera. Y se da cuenta que el mundo es una ilusión, que las preocupaciones del mundo material son vanas, y que realmente todo esto es una especie de holograma donde estamos atrapados dentro de él. Pero ese es un tema más complejo para evaluar y para hablar. Mucha gente, no hablamos de una persona, hablamos de miles y miles y miles de personas en todo el mundo que en diferentes culturas narran esta misma experiencia. Aún hay personas que logran, mediante la voluntad o de manera involuntaria, separar su energía o su cuerpo psíquico del cuerpo físico y proyectarse de formas diferentes, y esto lo llamamos desdoblamiento astral. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué pasa con un suicida? Un suicida, a pesar de los momentos de angustia que esté viviendo, y dependiendo totalmente de la intención que tenga, un bombero, a quien envío un saludo a todos los amigos bomberos en todo el mundo que nos escuchan a través de Kronos, un bombero es un suicida potencial, un rescatista es un suicida potencial, pero ocurre que la intención de ellos no es escapar de este mundo, sino es salvar una vida más para este mundo. Ocurre que un suicida que tiene la intención de abandonar este plano mental o este plano físico por un desorden, por una actitud, por un pensamiento, por la desesperación, por la angustia, la agonía que colma su alma, el suicida inicia un proceso de aproximadamente unas 5 horas antes del suicidio. Por eso, en ningún tipo de eventos oraculares, en ninguno, se predice la muerte de un suicida. El suicida no da señales, exceptuando el oráculo de predicciones, donde se percibe que una persona va a morir por el efecto que produce en la sociedad, más no la persona como tal. El suicida comienza a manejar una serie de niveles de desesperación y de angustia, y empieza a cavilar en su mente las formas de morir. Pero eso no ocurre sino dos horas, tres horas antes que el suicida intente matarse. El día anterior no lo pensaba, por la mañana no lo pensaba, a mediodía no lo pensaba, pero la persona se suicidó a las 3 de la tarde. Porque hay desencadenantes de un estado de pánico y un estado de ansiedad tan violento que la persona no tiene tiempo de reubicar su mente y de esperar. Se presiona tanto, se desespera tanto, siente tanto miedo, que termina actuando. Hablamos del tiempo, del tiempo humano, del tiempo terrestre, del tiempo físico. Cuando un suicida comienza ya el proceso de la muerte, escribe una carta, se llena de congojas, se llena de dolor, considera que no puede afrontar y enfrentar las situaciones de la vida y que su vida no vale la pena, él comienza a generar una escala de conciencia. entonces su espíritu es espectador de su deseo. y su espíritu comienza literalmente a separarse del cuerpo. y el tiempo para el suicida empieza a ser más lento. no pasa rápido, no pasa al ritmo normal. su cerebro está actuando de una forma tan rápida que el tiempo se reduce, el tiempo es más lento. y el suicida comienza el proceso, no importa la forma como la persona decide autoeliminarse. Cuando ya empieza una proyección de su espíritu, más aumenta la desesperación, porque no hay nada que lo ate a este mundo. Su conciencia ya no tiene capacidad para soportar todas las cosas que le rodean. Una crisis económica, el descubrir un secreto, el tener que enfrentar una situación difícil, el tener que aceptar una enfermedad terminal, y empieza una cantidad de razones que lo llevan a una desesperación total. Elige el método, ¿cuál va a ser el método por el cual va a autoeliminarse? Y piensa que sea lo más certero posible para no quedar herido, paralítico, o quedar entre los dos mundos. El suicida utiliza cualquier elemento, llámese un disparo, llámese un veneno, llámese cortarse las venas, eso es dramático. Todo eso habla de lo que es la vida de la persona. Entre más desgarrador sea el suicidio, esa persona transmite un sentido de venganza hacia los que se quedan vivos. Entre más violento sea el espectáculo, es una forma de decir, le plasmo en su vida el daño que siento que me causaron, o la rabia que tengo contra la misma vida. Todo eso habla, no la forma de un suicida habla de cómo estaba en su mente, qué creaba, cuál era el último mensaje en la forma de morir. Inicia el proceso, viene la desesperación, viene la agonía, se confunden los pensamientos, normalmente si escribe una carta o no escribe nada, empieza a manejar una duda entre hacerlo y no hacerlo. Y luego va en aumento de esa desesperación y toma la decisión fatal. Cualquier tipo de evento va a gastar un tiempo para producir la muerte. Cualquiera, lanzarse a un precipicio de 50 metros, 100 metros, va a gastar 2 segundos, 3 segundos y medio en impactarse contra las rocas. O sea que tiene un tiempo. Si se toma un veneno, bueno, el veneno va a actuar en 40 minutos promedio. Si va a utilizar un revólver, la velocidad de la bala, que puede ser 800 kilómetros por hora, pues equivale a una fracción de segundo entre el momento en que sale del arma, penetra el cuerpo y lo destruye. Todo, cualquier evento por el cual una persona se cause la muerte, tiene un tiempo. Y como el tiempo es tan lento para él, pues el tiempo se va a prolongar mucho más antes de el suceso fatal. En ese momento pasa algo muy raro, supremamente extraordinario. antes de que el cuerpo muera y ante el inminente final, el espíritu salta del cuerpo. cuando el espíritu salta del cuerpo, el tiempo humano, el tiempo terrestre, se vuelve completamente lento en una cámara lenta impresionante. en ese instante, el espíritu no puede actuar ya sobre el cuerpo físico, no puede volver, porque está de una manera condenado a morir. ¿Qué pasa con el suicida? Que el suicida ve, observa como un espectador, como lo que haya hecho destruye su cuerpo y ve que su cuerpo se muere. En ese momento pasa algo que es supremamente terrible, trágico, violentísimo, doloroso para el suicida. ¿Cuál? Que se invade de una profunda paz y siente que acaba de cometer el peor de los errores de su vida. Cuando está fuera de su cuerpo, ahora oye, el espíritu continúa al lado de su cuerpo, observa su cuerpo, observa su muerte. Pero ese espíritu tiene un problema, él puede desplazarse relativamente poco alrededor de su cuerpo si se suicida en una casa, el espíritu queda en esa casa. Si se suicida en un campo, el espíritu queda en ese campo. Si el espíritu, si la persona se suicida en un río, el espíritu queda atrapado alrededor de donde se mató. el espíritu el espíritu no puede desplazarse de ese lugar a otra casa, a otro sitio, a otro barrio, a otro país. No, el espíritu queda atrapado ahí, en ese lugar. si una persona se suicida en un tren, el espíritu queda en ese tren. ¿Qué le va a pasar al suicida? Él ve la luz, el túnel, la puerta abierta, ve todo, todo cuanto existe para liberarse del plano del mundo terrenal, pero no puede pasar. Y allí comienza a vivir, a ver todo el proceso de su entierro, de su velorio, del sufrimiento de su familia, la angustia que está creando, el sufrimiento que está creando sin poder hacer nada. No tiene una forma de comunicarse. Él empieza a vivir o a ver todo lo que hubiese sido su vida ya libre de la presión de la vida, de las oportunidades sólo va a ver las cosas positivas que hubiese tenido si hubiese luchado. Hasta que puede ver de qué forma iba a morir de manera natural o cuando se cumpliera su tiempo. En ese momento ¿qué pasa? Ve cómo iba a morir y ve todas las cosas que le faltaron vivir y ve el día de su muerte real. Y en ese momento cuando se libera el espíritu de la muerte que él puede observar, todo vuelve a comenzar en el momento de la muerte del suicidio. Alguien dice bueno, ¿de dónde diablo se saca ese tema para hablar de la muerte? De la muerte al igual que hay un tren y la muerte de la muerte y han muerto clínicamente ya han retornado a la vida. De esa misma manera existen personas que han intentado suicidarse y se les ha logrado salvar la vida después de que hayan muerto y narran una experiencia dramática, terrible, en la libertad de su espíritu. Mucha gente no conoce esto, mucha gente no se le habla del tema. Si a todas las personas conocieran que en el momento de un suicidio, su vida o su ser o su esencia, nunca jamás va a encarnar en otra vida, nunca. Porque nunca va a pasar, va a renunciar al mundo de las oportunidades y por ende va a renunciar a la posibilidad de encarnar en otro cuerpo. ¿Cuándo encarnamos en un cuerpo? Amigo mío, al parecer, el espíritu encarna en un cuerpo después del parto. No dentro del vientre materno. Hemos hablado muchas veces del perispíritu que cubre un cuerpo. Si una mujer pudiese romper su perispíritu para que un espíritu entre y geste a su bebé, pues la mujer podría más adelante tener muchísimos espíritus que la poseyeran. Ese es un tema muy complejo de analizar. Ahora bien, el espíritu se abandona antes de que el cuerpo muera. Si hacemos un análisis objetivo, hacemos un análisis lógico, la persona cuando muere, una persona terminal, su espíritu se va liberando y se libera un segundo antes de que expide el cuerpo. No podemos pensar que el espíritu se libera del cuerpo cuando ya el cuerpo está muerto. Ok, ¿de dónde sacamos la información? De lo mismo que han dicho los tanatonautas. Que cuando el cuerpo empieza a morir, ellos se han liberado. Ahora hay algo más, hay un antecedente de esto muy importante. Mucha gente comienza a liberar su energía antes de morir y es cuando las demás personas dicen que alguien está recogiendo los pasos. Efectivamente está recogiendo la energía que dejó regada porque empieza a liberarse, empieza a difuminarse, empieza a soltarse para que no sea en el momento del impacto de una forma brusca o violenta y pueda quedar convertido en un fantasma. Bueno, todos los espíritus de los suicidas son fantasmas. Por eso en el lugar donde la gente se suicida, siguen coexistiendo. Pero, para ellos hay algo muy curioso. Nosotros seguimos en el tiempo. Un año, dos años, cinco años, diez años. El suicida no tiene eso. Para el suicida, cinco años puede ser un día. Y por eso los suicidas solo aparecen, o el fantasma o el espíritu de ese ser, solo aparece de vez en cuando. Ahora, cuando hay alguna persona con la cual logra una afinidad psíquica y la persona percibe que hay una entidad o que hay una energía en ese lugar de algo que ocurrió, de algo que pasó y percibe que existe un fantasma o un espíritu, y el espíritu siente un llamado para volver a unirse con el mundo terrenal. Y siente la sensación de que allá hay alguien. Y percibe ese campo de energía y comienza a aparecerse, comienza a ocurrir. Es eso lo que produce que los espíritus de los fantasmas se vuelvan desesperantes y ellos se desesperen y empiezan a actuar creando una serie de fenómenos en los hogares, de situaciones supremamente terribles, movimiento de objetos, anomalías psíquicas y una cantidad de cosas que hoy por hoy se han logrado capturar en video, las que son reales, ¿no? Las otras, pues hay muchas que son montaje. Y empieza a ocurrir ese tipo de eventos porque la energía está actuando sobre el mundo material. El desespero de tratar de comunicarse le lleva a esa angustia de crear una serie de fenómenos por Tercegate que va a ocurrir para los habitantes de esa casa. Y cuando ya ese espíritu puede llegar a lograr tener un contacto con una mente, va a empezar a atormentarla. La vida posterior a la muerte de un suicida, si pudiéramos llamar a esto vida, sería una experiencia totalmente nefasta y terrible por toda la eternidad. Se comprende a través de las experiencias que otras personas y otros individuos han vivido y es lo que han narrado. Y si utilizamos la lógica, nos vamos a pensar que este es un mundo de alternativas, es un mundo de oportunidades, es un mundo súper especial y pensar en el suicidio pues sería muy tonto. Pero una persona que se suicida no se sale del mundo de las alternativas, queda atrapado porque nunca tomó una decisión para afrontar y enfrentar lo que tenía. Es como la semilla que se siembra y esa semilla se muere. Así la entierren en muchas partes, nunca va a crecer. Y cuando se disuelve esa naría, cuando todo este cuento se termine. Ah bueno, eso es una cosa diferente. El suicidio asistido, la eutanasia, la persona no se suicida. La persona pide que cese el dolor. La persona pide que se libere porque su cuerpo ya no le permite estar allí. Y no es el tiempo, es cuando una persona externa a petición o deseo de la persona que quiere que le apliquen la eutanasia, lo mata. Textualmente esa es la palabra. Llámese homicidio voluntario, llámese homicidio filial, llámese homicidio por amor, por, por, bueno, por lo que quiera. Es un homicidio. No, pues yo estoy enfermo como le pasó a, a Freud. Entonces él le dice a su médico amigo, hermano, yo no me aguanto el dolor. Aplíqueme siete, siete dosis de morfina de la más alta en un día. Y su buen amigo cogió a Freud y le empezó a inyectar morfina desde por la mañana hasta que falleció. Ah bueno, el médico amigo de Freud lo mató. A pesar de que Freud no se suicidó, pero quería morir. Vámonos para el break. No se vaya a ir. Ya regresamos. Gracias a nuestro control retornamos en la escuela de la magia. La vida es lo más preciado que un ser humano puede tener. Y la vida nos brinda esa oportunidad de increíbles opciones, de respuestas, de oportunidades. y depende de uno básicamente que tantas ganas ponga para luchar por un ideal, para alcanzar una meta. Pero hay que proponérselo, hay que exigirse, hay que lucharlo de verdad. Y no solamente que sea el pensamiento yo quiero cambiar mi vida, yo quiero buscar alternativas, yo quiero olvidar. Hay que ponerle muchas ganas y hay que actuar más que pensar. una invitación mañana a partir de las nueve de la mañana a todos los oyentes a Wicca, la escuela de la magia, para toda la gente fuera del país, quienes quieran también, mañana consultas conmigo a partir de la una de la tarde y hasta las cuatro de la tarde, mañana mitad de semana. La invitación va para todos los oyentes. Igual consultas con Junior 703-0251. Invitación para toda la gente aquí en Bogotá, fuera de Bogotá, en todas las ciudades. Quienes requieran de envíos, pues puede comunicarse directamente con Junior 703-0251. Le cuento a toda la gente que en la ciudad de Cali les tenemos una sorpresa en la sede de Cali, igual en Medellín, entrando a esta temporada de amor, de bueno, de reconocer un poquito el sentimiento que aporta a una persona y el estar ahí, el desencadenar ese sentimiento que tantos suicidios ha provocado, ¿no? Bueno, amigo mío, una invitación mañana a Wiki a la Escuela de la Magia a partir de las nueve en punto de la mañana. Romeo y Julieta es un caso real. Mañana a partir de las nueve, invitación para toda la gente, consultas mañana a partir de la una hasta las cuatro de la tarde, 616-7830. Continuemos con el tema y entramos a mirar la otra parte. En los cementerios, normalmente los suicidas los entierran a un lado distinto, pero es un concepto muy pobre porque todos los cadáveres son iguales y en el cementerio no está la muerte. Sí hay gente que dice, no, en el cementerio está la muerte, en el cementerio hay cosas, en el cementerio. La muerte no está en el cementerio, la muerte está en la casa, en la calle, ahí donde usted está. La muerte está donde están los vivos, porque hay que llevárselos, los muertos ya no. Pero alrededor de los cementerios hay espíritus que quedan latentes, muy cerca de sus cuerpos. Y en el caso de los suicidas, algunos de ellos, cuando el desprendimiento no se produce de una forma total, quedan cerca de su cadáver. ¿Por qué? Porque era su único vehículo. ¿En dónde van a vivir esos espectros? en los cementerios. ¿Con qué va a vivir? ¿Con lo que quería tener? ¿Con la muerte? ¿Por qué el tema? Según la Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo, casi 10 mil personas al año. Esa es una tasa muy alta de suicidios, de la presión, de la emoción que tiene tanta gente que en su soledad o en su vida no encuentra una mano de apoyo y no encuentra un asidero y termina. Y ocurre que casi, casi, casi de cada 10 personas, 9, han pensado en algún momento de su vida o en algún instante en suicidarse. Un tema muy polémico. La presión que ejerce la sociedad, la vida, la juventud, los problemas afectivos, los problemas económicos, los problemas de salud son tan supremamente difíciles de manejar a nivel mental y muchas cosas que llegan a la mente pues hacen que en su momento no se pueda controlar, no se pueda manejar y la persona atienda al suicidio. Hay dos tipos de suicidas, el chantajista y el suicida como tal. El suicida chantajista es el que toma ese concepto para manipular a otra persona y utilizarla como quiera. La novia que ya no quiere estar con un chico y le dice se acabó esta relación y ya no más. Entonces, el joven que no acepta ese rompimiento empieza a chantajearla si usted me deja me suicidio en la puerta de su casa y usted va a ser responsable de mi vida y usted va a ser responsable de lo que pase y voy a dejarle una carta que me suicido por usted que usted es la culpable que usted me mató que usted me destruyó y empieza a generarle un complejo de culpa hacia la chica que empieza a manejar unos sentimientos encontrados que hago y si de pronto se suicida yo no voy a llevar una carga tan violenta como la vida de una persona entonces empieza a acceder al chantaje normalmente esa persona nunca se suicida si acaso intenta cualquier tontería más por llamar la atención que porque realmente quiere hacerlo y el otro suicida es el suicida silencioso el que aparentemente estando bien el que tiene todo el que tiene una vida el que ha construido el que tiene muchos sueños que tiene muchas esperanzas y cosas para ver en el futuro pues simplemente termina suicidándose ni siquiera habla ni siquiera lo cuenta ni siquiera comenta que eso pasa por su mente de hecho eso no pasa por su mente eso no es algo que lleve un año dos años tres años el suicida normalmente el periodo de incubación de la idea del suicidio puede comenzar a ser muy grave tan solo ocho o diez días antes ahora hay una serie de preguntas que se hacen sobre este tema el suicidio se hereda porque hay casas hay familias donde se suicida un tío se suicida un primo se suicida un hermano se suicida un nieto ¿el suicidio se hereda? digamos que sí pero no no hay una transmisión genética del suicidio como tal donde la naturaleza se suicidara o aceptara el suicidio pues sería una autodestrucción total ¿no? realmente lo que sí podría pasar es que el tema del que tanto se habla y ver que las personas han tomado esa decisión ante cualquier evento difícil pues está lanzándole un mensaje a la gente que va naciendo que va viviendo que ante una situación complicada de difícil manejo pues hay una vía recursiva que es el suicidio pero un suicida vive lo peor mejor dicho el dolor del que quiere escapar se multiplicará por millones y millones después de muerto y no podrá hacer ahí sí ya no se podrá suicidar dentro del suicidio no tendrá como escapar y quedará para siempre en las tinieblas ¿qué pasa con un bombero con una persona que por salvar la vida de otra pierde la vida ese es un suicida me voy a arriesgar a entrar a un carro en llamas para salvar un niño ok pero en ese momento me doy cuenta que puedo salvar al niño y puede que yo no alcance a salir y el carro explote y puede que me muera con el niño pero tampoco puedo quedarme viviendo escuchando el lamento del niño pidiendo auxilio y no intentarlo entonces digo listo sé que de pronto me muero y me voy como un héroe a tratar de salvar al niño pero ocurre que logrando sacar al niño del carro el carro explota y yo muero ¿eso es un suicidio? sí porque sabía que me iba a producir la muerte igual que un bombero igual que un kamikaze los pilotos japoneses de guerra que lanzaban sus naves contra los buques y sabía que iban a morir y se suicidaban ¿qué pasa con ellos? lo mismo exactamente pero en el momento en que están haciendo una valoración de su vida en el momento en que se dan cuenta que llegaron a renunciar a su propia vida por salvar otra que no existía otra alternativa ni otra oportunidad ni otra opción estos suicidas su intención les permite encarnar entonces hay una serie de postulados filosóficos frente con el tema el suicida por salvar una vida no estaría interviniendo en el destino de la fatalidad y de la muerte de la vida de la persona que intenta salvar si ella debió morir así si los médicos que recuperan a una persona que fue herida violentamente y y va a quedar muy mal ¿para qué le salvan la vida? si saben que va a vivir una vida miserable una persona que sufre un accidente un atraco que está herida que le acaban de partir el cuello que va a quedar cuadrapléjica del cuello para abajo que no va a tener oportunidades y la muerte produjo ese impacto para que él muriera pero un médico dice no venga yo lo voy a salvar por encima de todo voy a salvar su cerebro y después mira si existe la posibilidad de restaurar su cuerpo entonces el médico cuando el paciente llega si hubiese demorado cinco minutos más habría muerto el médico dice no venga yo lo salvo porque lo salvo ok le devolvió la vida a una persona que calidad de vida le devolvió que le devuelve a su familia si está vivo pero se puede llamar a eso vida se puede llamar a eso continuidad de la vida se puede considerar oportunidad de vida o una persona que quedó con un daño cerebral irreversible y se cuenta con la esperanza de que mañana va a curarse que la ciencia va a descubrir un método para que vuelva a restaurar su espíritu su conciencia entonces la pregunta la pregunta es y si esa persona estaba condenada a morir ese día o no condenada marcada se le venció la fecha ese día pero un médico se interpuso entre la muerte y él y lo salvó a una vida terrible difícil hasta donde estaría uno en la libertad de intervenir en el destino de otro quizá esa persona debía morir de esa manera ¿por qué? porque hay muertes que cambian mundos el niño que murió en un automóvil quemado va a crear que la empresa o la fábrica de ese automóvil que tiene una falla y por eso se incendia empiece a mejorar los automóviles y se muera menos gente entonces la muerte dice que uno debe evaluar costo-beneficio hasta donde debe o no debe hacer hasta donde debe o no debe intentar y hasta donde una persona por salvar a otra se involucra con la muerte sino que es un tema muy complicado cuando uno lo mira de esa forma es un tema muy difícil cuando a cada hecha le preguntaron sobre este tema los alumnos cada hecha simplemente dijo deja actuar a la naturaleza porque de pronto tú te lanzas a salvar la vida y lo logres y salvas también la tuya se ve es que es un tema muy complejo el suicidio no tiene oportunidades ¿por qué? porque ha olvidado las oportunidades en el mundo de las opciones ha dejado de ver alternativas ha dejado de ver vidas simplemente sucumbió a su problema a su dolor el suicida no vuelve a vivir pero seguirá viviendo en los dos mundos atrapado para toda la eternidad cuando se disuelva todo el universo ¿llegará el día en que el universo se disuelva? probablemente sí tal vez unos cien mil millones de millones de millones de años en el futuro cuando la gravedad se acabe cuando todo se disuelva otra vez vuelva a ser energía muy difícil que eso pase porque continuamente se crean planetas mueren planetas se crean universos mueren universos y todavía no vamos a llegar al punto donde todo este mundo físico se disuelva otra vez en energía y muera la muerte y quede la nada para que eso llegue va a ser muy complicado de que llegue existe dentro de la magia algo que se llama la nana de los suicidas que es una persona versada en la necromancia o en el mundo en el manejo de los muertos que puede llamémoslo así tomar una persona moribunda para que rescate adopte anide el alma de un espíritu de un suicida y lo libere es como si fuera un espíritu que se embarazara del otro pero a pesar de que existen los documentos y existe el comentario existe el concepto existe el ritual no existe una prueba de que esto sirva simplemente siempre va a quedar la interrogante fue o no fue un espíritu de un suicida puede aparecer hoy y dentro de 20 años y nunca volverá a aparecer sino por allá en mil años porque para ellos no hay tiempo así que siempre va a quedar la incertidumbre si realmente se pudo rescatar el espíritu del suicida o no se pudo rescatar amigo mío y ventilar el suicidio es valorar un poco la vida redescubrir un poco este mundo de oportunidades mirar que mientras uno tenga voluntad disciplina constancia se exija luche el suicidio como tal se difumina de la vida de un ser humano entre más fuerza tenga uno a nivel de espíritu más luchador va a ser entre más débil sea uno mental y espiritualmente más complicado le va a quedar salir de los problemas afectos y de las situaciones que pueden llevarlo a la desesperación un suicida un suicida un suicida no encarna jamás vuelve a encarnar ahora bien hay un concepto frente al tema uno puede alterar la vida uno puede definir si salvo una vida estoy salvando la vida o estoy evitándole la muerte le voy a contar algo hay algunas personas que son tan atonautas que debieron morir bien sea porque las avaliaron bien sea porque estaban muy enfermas sufrieron un accidente o sea la muerte dijo ven tú te mueres tal día a tal hora pero llegaron los médicos que son súper buenos los traumatólogos de muchos hospitales y clínicas y dijeron no qué pena yo tengo que salvarle la vida a esa persona y cogen y recurren a toda su sabiduría y le salvan la vida a esa persona entonces la muerte ¿qué dice? la muerte dice me lo quitaron y simplemente se hace a un lado y uno empieza a ver cómo ha sido la vida de esas personas hay expresidentes que han vivido ello hay otras personas que han sufrido o han estado cerca de la muerte y de pronto alguien les salvó la vida hay otras personas que sufren accidentes atracos y quedan paralíticos cuadrapléjicos y alguien les salva la vida ¿cómo es la calidad de vida de ellos después de ese evento? ¿son felices? ¿disfrutan de la vida? ¿se le abren las puertas al bienestar? ¿pueden encontrar y redescubrir la existencia? ¿o simplemente llevan vidas muertos en vida? mire esto es un tema que nadie se pone a pensar y que de pronto pasa desapercibido sin embargo amigo mío la voluntad es la de cada cual en un acto ¿cómo saber cuándo una persona debe irse? ¿cómo saber cuándo salvarle la vida? ¿y cómo saber qué se debe hacer? es muy complejo bajo ese orden de ideas lo importante es como lo digo cada dicha dejar que la naturaleza actúe lo importante lo importante es que usted viva al máximo que no se deje abatir por las situaciones por los problemas que no permita que la debilidad de su espíritu lo domine por encima de las situaciones complicadas por encima de cada situación difícil por encima de la pérdida de un amor por encima de la tragedia debe fortalecer su espíritu y mientras estar vivo luchar por la vida pero igual amigo mío debe ser sensato si uno llegara a una determinada edad y ocurriera un determinado una determinada situación que lo deje mal que lo coloque en un estado de coma que lo coloque en una situación muy precaria que lo coloque en una situación difícil para usted para su familia pues uno debe pensar siempre no es mejor que me desconecten y como lo he dicho muchas veces en este programa rechazando un poquito aquella frase de derecho a morir con dignidad con todo respeto a toda la gente que coloca su interés en este tipo de frases uno nunca debe morir con dignidad uno vive con dignidad no muere con dignidad quien puede morir con dignidad la muerte es igual no cuando uno está en un quirófano en una UCI está en unas condiciones muy lamentables y los médicos le dicen a uno no mire hombre todo está muy bien su paciente se va a recuperar está muy bien no le hace falta nada todo está organizadito él vive está superando ya lleva cinco años superando como le pasó a Jimmy Salcedo un cantautor colombiano que muchos de los jóvenes no conocieron que duró muchos años absorbió toda la economía de su familia absorbió toda la energía de la vida se la pagaron a la clínica en esa época no había medicina prepagada y entonces murió nunca lo desconectaron pero usted puede pensar que si eso va a pasar hombre desconecteme y si mis órganos le sirven a otra persona úselos son sentidos referente a todo esto bien invitación mañana para todos los oyentes para todos mis buenos amigos a Wicca a la escuela de la magia donde Junior 7030251 consultas conmigo mañana a partir de la una de la tarde muchísimos regalos para toda la gente me doy el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos uff muchísisísimo de verdad que si les llamamos un abrazo francés un beso azul a pasar el resto del día feliz la noche la tarde nos vemos mañana en Wicca mañana a la una de la tarde quienes quieran consultas conmigo allá los espero no pierda este excelente momento visite cualquiera de las sedes de Wicca se va a sorprender de los regalos de amor nos vemos chao